Estás viendo la más que produce... ...y en mi crecimiento, la vida de mi trabajo... ...tengo siguiendo, quizás por eso... ...hasta un grito, siempre sigo ya de su vida... ...y cuando salgo mío, serio de mí... ...lo quisiera ver, a veces vivo en el pecho... ...papito, no sigo pensado, no me sigo... ...y me voy a vivir, a mí me voy a vivir... ...y me voy a vivir en la valle, se me va a faltar... ...que me va a pasar... ...y me voy a pasar a la patria de mi... ...y me voy a vivir, no me sigo... ...me voy a vivir en la calle... ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Estás viendo la más que produce.